Las epífitas son una de las plantas que tenemos que no requieren, no son plantas parásitos, son plantas que usan los árboles como soporte para ellas vivir y ellas cogen la humedad y los nutrientes del medio ambiente. Entonces nosotros cuando hacemos los aprovechamientos forestales rescatamos y reubicamos las epífitas. Aquí nos encontramos un área receptora que cumple con las condiciones óptimas para el establecimiento de esas epífitas, es decir, a través de los mantenimientos y amarres que le hacemos a los nuevos forófitos o hospederos, que son estos árboles, ellas empiezan a generar nuevas raíces y se comienzan a adherir a su nueva casa o a su nuevo forófitos. Entonces aquí las observamos, ellas son muy importantes dentro del medio, ellas son unos reservorios de agua importantes para la fauna que se encuentra aquí, sobre todo en épocas secas, especies pequeñas como los insectos, ranitas, vienen en búsqueda de agüita, también utilizan entonces la epífitas como refugio. Al utilizar esta epífitas como refugio, vienen animales un poco más grandes como las aves, ardillas en búsqueda del alimento que se encuentra ahí, que ya no solo va a ser fuente de agua, sino también va a ser la misma epífitas y van a ser los animales pequeñitos que se encuentran dentro de ella. Y así va el ciclo, pues atrayendo siempre especies de fauna superior, más grandes, y así por eso es una de las especies de flora que son importantes dentro del medio mantener y conservar dentro del proyecto. Bueno, esta es una de las orquídeas rescatadas y reubicadas. Aquí podemos observar que hay nacimientos de nuevas raíces adhiriéndose de forma natural, pues al forófito, al nuevo hospedero, nosotros les realizamos mantenimientos, fertilizaciones para ayudarles en este proceso. Nosotros en los aprovechamientos forestales rescatamos el 100% de las epífitas encontradas y las reubicamos. De eso se encarga un profesional específico para la tarea, que solo va a estar para el manejo de las especies de epífitas que se encuentran en el área. Todas tienen un código para hacerles seguimientos y monitoreos y ver el estado en el que se encuentran. También para verificar el porcentaje de mortalidad que se presenta en las reubicaciones que realizamos. Gracias.